Hola señora, buenas noches, ¿todo bien por casa? ¿Perdona? Vamos a jugar a Tenebrisomnia. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Penedo que me estáis viendo, yo soy AGP y en el vídeo de hoy vamos a jugar a este juego cortito porque es una demo que aún no ha salido a la venta al público que lo han hecho un equipo argentino. Si sois de Argentina, decídmelo en los comentarios y yo eternamente agradecido. Sin más dilaciones, eso es un juego peculiar y vais a ver por qué. La paso os dejo, la paso os doy, Tenebrisomnia, a por ti que voy. Hace varias noches que tengo la misma pesadilla. En ella veo a Iván, mi exnovio, siendo atacado por seres horribles. No volví a hablar con él después de separarnos, pero estos sueños no me dejan descansar. Intenté contactarlo, pero no me pude comunicar. Spoiler, ese hombre ya no está en este plano astral. Aún tengo la llave de su departamento. Su departamento está en el piso número 3. Vale. Vale. Gráficos 4K. El Minecraft tiene mejores gráficos que esto, hermana. No voy a molestar al señor Hitman, mejor me voy... Ah, vale, tenemos que ir al piso 3. Podemos correr, alabado sea. Vivimos juntos acá por un par de años hasta que yo me fui. Me costó dejar de llamarlo nuestro departamento y pensar en él como su departamento. Supongo que pasa lo mismo con la llave que me pesa en el bolsillo. ¿Y cómo es la llave de grande hermana? ¿Qué tienes? Un Nokia. Ya no es nuestra llave. Es su llave. Hola, Aran, preciosa. ¿Por qué la guardé todo este tiempo? Entonces... Ah, porque no la has superado, hermana. Aquí el chisme se sirve calentito. Esta vez no me la llevaré de nuevo a casa. Eso espero. ¿Es esta casa? ¿Será? Hola. Iván, ¿estás ahí? Golpeo pero no hay respuesta. Spoiler, no está Iván. No va a estar Iván. Vale. Ay, usar. Amigo, ubícate. Seguro está bien. Pensamientos positivos. No. Ya te digo yo que no. Sigue siendo el típico departamento de dos fanáticos del cine. Bueno, ahora de uno solo. Es el póster de Débora. El cortometraje que hizo cuando estudiábamos cine. Lo imprimimos para el estreno y después lo trajimos a casa. Por alguna razón... Es que estoy leyendo el chat. Iván no es tan tal Iván. Ahí en la cocina hay algo. O sea, en la cocina... ¡En la cortina! ¡Ahí en la cortina hay algo! Está quebrado y hay sangre entre los vidrios. ¿Lo habrás roto de un golpe? Nunca fue una persona violenta. ¡Iván, estás aquí! ¡Ay! Iván no está. Iván se fue. Los trofeos que ganó por su cortometraje están tirados en el inodoro. Es que sabéis lo mejor. Es que luego habrá gente que me diga que fuerzo la dislexia. No, hermana. No fuerzo la dislexia. Te invito a que veas este vídeo si hace falta. ¡Niña, que se te queman las croquetas! ¡Niña, niña, niña! ¿Qué? Es el cortometraje... ¿Estaba quemando una película? Este corto es lo que más ama en el mundo. La mesa está bastante sucia. Pues limpiala, niña. ¿A mí qué me cuentas? Es un libro de química. Hay una oración subrayada. El hierro es esencial para la producción de glóbulos rojos en la sangre. Pues ya saben, hermanas. Chupen un trozo de metal. La caja de electricidad. Nada raro. Está vacía. ¿Y la nevera? Vacía. Hay un químico de revelado que necesita refrigeración para conservarse. Recuerdo que era de los... Tenemos un químico de revelados, hermanas. Vale. ¿Y en la basura qué hay? Si quieren hierro, chupen una pila. Nada importante. Pues qué bien. Estos son películas. Son las latas de película donde guarda el cortometraje. Están vacías. ¿Qué le pasó a la puerta del estudio? Porque estaba haciendo un hamburguesa y le saltó el ketchup por la ventana, hermana. ¿Qué me cuentas? La puerta del estudio no abre. Parece estar señalada por esta sustancia rara. Al menos no es sangre. Parece una especie de cera roja muy dura. ¿Estás ahí dentro, Iván? ¿Puedo usar el químico? No. No, no puedo. No, que te quites, niña. Aquí, aquí tiene que... ¿Puedo abrir la ventana? La ventana... No sé si lo veis. Bueno, no lo veis. Pero la ventana está tapiada. ¿Qué hace este libro viejo en el suelo? Libro antiguo. Solo se pueden leer las páginas 1 y 9. Las demás están borradas. Es pura palabrería esotérica. ¿En qué te metiste, Iván? Libro de recetas. Sí, claro. Punto, punto, cero, cero. Lo que yo te digo lo entiendo perfectamente. Recuerdo que yo siempre quería dormir en la cortina abierta para sentir la luz de la mañana. Él no soportaba el brillo en la cara. Por eso dormimos con todo cerrado, oscuras, como dos vampiros. Pero, niña, una cosa es que duermas a oscura y otra cosa es que tapies la ventana con trozos de madera. Está tapiada. La persiana nunca funcionó bien, pero esto ya es una locura. La madera de abajo está floja. Quizás se suelte si la golpeo con algo pesado. Con mi cabeza, hermana, con mi cabeza. Son los pedazos de un adorno que le regalé Iván. Lo debe haber estirado contra el suelo. Puse todo mi corazón en este regalo. No contiene nada importante. Pues qué bien. Hay un vaso vacío. Quizás puedo echar en el vaso el producto que... En este portarretrato estaba la foto que nos sacamos en el escenario de su cortometraje. Spoiler estaba, del verbo ya no. Que tu novio no te quiere, asúmelo. Muy equilibrado no estaba el Iván, no. Puedo mezclar... A ver, combinar con esto. Vale, vale. Vaso con químico. Y tengo un libro. ¿Se podrá poner el libro por aquí o algo? Quizás. Muchos libros sobre cine. Varios son míos. Tendría que aprovechar para llevármelos. ¿Podré utilizar...? No. En esta mesita estaban exhibidos los trofeos que ganó Iván con su cortometraje. Solo queda uno. Tiene que haber algo... Han dicho que lo de la puerta era cera. La cera con que se puede deshacer. Tiene que haber algo por aquí que nos ayude. ¿Y dónde puede haber un mechero? Ay, señor, no me asuste. Acá guardamos recibo, papel y cualquier cosa burocrática. Son pósteres de películas y festivales de cine. Leche. Tiene que haber algo por aquí seguro. Yo guardo mis cosas en este mueble. Está lleno de porquerías. Cuando me fui, estamos arreglando el baño. Creo que no se preocupó por terminarlo. Esta llave inglesa se ve pesada. Una llave inglesa para romperlo de la ventana. La llave inglesa para romperlo de la ventana. ¿Se podría romper esta también? A ver, hermana. Vale. Eh... ¡Ja! Pues no, me da que no. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale. Que entre la luz, hermana, por favor. La luz del sol se cuela un poco. Y si... No. ¡No! ¡Ja! Ah, no se ve. Espérense, me voy a poner a... Dame un segundo. La luz del sol se cuela un poco. A ver. Vale, más no puedo hacer. Puse todo... Tendré que poner algo más en esto. Conozco esta cama más que a mí misma. Pregunto si habrá estado con alguien más desde entonces. ¡Uy, la tóxica! En la mesita de noche no había nada más. Igual no es mi problema. Y aquí no había nada más. No puedes coger la tetera. A lo mejor tiene agua caliente. Tiene que haber algo que no hayamos cogido. Lee el libro. En el libro es que no me viene nada. ¡Ah! El desiderio es sellado del mundo exterior por el símbolo del azufre y por una capa de lápiz fictus. La cual es roja y dura como el diamante. Lo de la puerta. Solo se la puede disolver con aurositatio. Para obtener aurositatio necesitario en los ácidos del tártaro. Domados por el hierro y bendecidos por la luz del sol. Domados con hierro y la luz del sol. Domados. ¿Y si tiro eso de arriba? Domados con el hierro. En la entrada hay unas cosas. Hola Nani, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Y si es con esto? Parece estar seca. No tengo como... ¡Ay! ¡Qué boluda! Me corté con el vidrio. Bueno, supongo que mi propia sangre servirá. ¡Ahora! Tenemos que usar la sangre de aquí. Madre mía. Es que... Mi neurona... Pero es que ponía que era algo de metal. Es que ponía que era algo de metal. Perdónenme. Y ahora esto sí. Lo uso con esto. Ahora sí. La sangre tiene hierro. Es verdad. El líquido en el vaso se puso un color rarísimo y desprende mucha calor. Aurositatasácio. Y ahora esto lo ponemos aquí. Vale, 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 vale. ¿Qué es que mi cabeza va a 80 por hora? Perdónenme. Pero quiero entrar. Quizás no fueron solo pesadillas. ¿Qué pasa, hermana? Ahí va. Es la computadora de Iván. La pantalla está rota. Vale, para que no se olviden. Estamos buscando a nuestro... A nuestra pareja, hermanas. ¿Vale? Para que no se os olvide. En esta caja guardaba las latas del cortometraje. Está vacía. ¿Qué pasa acá? Esa es sustancia roja otra vez. Dura como la piedra. Parece escrito por Iván. No puedo olvidarla. Aunque trate y trate, no puedo olvidar a Julia. Nosotros somos Julia. Desde que se fue, no hago más que pensar en ella y sufrir su ausencia. Ellos me prometieron que me ayudarían a olvidarla. Dicen que el primer paso es descender por el ascensor hacia el piso más bajo. ¿Qué? ¿Alguien lo va a ayudar a olvidarme? ¿Qué hiciste? ¿Con clase de locos te metiste? Hay algo en el suelo. ¡Vela verde! O sea... El móvil de Iván. Vale. El control remoto de la televisión está adherido a la mesa. No tiene baterías. Esto antes no era así, ¿verdad? Estoy en otra casa. Estoy en otra casa. Tiene un símbolo grabado. El símbolo de la vela. Tendré que derretir la vela, quizás. Ya no está tapiada. Afuera se ve todo negro. ¿En qué momento se hizo de noche? Aquí hay algo. La vendoleum. Seguro que el libro tiene algo nuevo. Pues no. Vaya por Dios, hermana. La vendoleum. Está cerrada. Está cerrada. ¿Quién abrió la puerta? Somos nosotros. Hola señora. Buenas noches. ¿Todo bien por casa? ¿Todo bien por casa? ¿Perdona? ¡Ja! No, hermana, hermana. ¡Hala! No, sí, verás. Verás, verás. Testigos de Jehoví. Jehová. Pues adiós, Julia. Venga, sí, esto lo podemos pasar. ¡Hala! Vete con San Pedro, niña. ¿Qué? Esa cosa era como las criaturas que destrozaban y van en mis pesadillas. Vale, ponía que teníamos que bajar hasta el piso más bajo. Aquí hay agua. Esta señora tiene una noche húmeda. Una vela que hace esta vela acá. ¿Puede encender la vela verde que tenía? No. ¡Ah! ¡Qué extraño! La llama de esta vela no enciende la que tengo yo. Pues qué bien. Al piso más bajo, me decían. Verde, rojo. Gris, como mi futuro. La puerta no se abre. Pues abre la cabezazo. Vamos al piso uno. La puerta no se abre. Vamos al piso número dos. La puerta no se... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, esa se llama Amanda. Buenas noches. Se petardé al juego. ¿Por qué se petardé al juego? Amanda es muy guapa. Me está con una vela verde. Es para no daros sustos de nada. Mira. Mi ordenador no soporta esto, ¿eh? Estas son las cinemáticas del juego, ¿sí? Pues pone una velica. Para que no huela. Es que Julia se le escapa un gas fatuo. Pobrecita. Pobrecita es una patata de luxe. AGP se te quiere. Amanda se va. Ah. Amanda se va en cámara lenta. Esa señora tiene un poquito de... Y me puedo ir. ¿Otra vez? Pero Anastasia. Vamos a ver. Vamos a ver, hermana. ¿Esto qué es? ¿El No One Hit Seven Dark Souls o qué? No, corre. Mira, corre. 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 Vete. Vete. ¿Qué? Este departamento es muy parecido al de Iván. Más bien luce como cuando yo tozabe... Esperate. Es que la situación que acabo de vivir es surrealista, ¿eh? ¿Viajé en el tiempo? No, hija, no. Dame de lo que has cenado, por favor. ¿Esto qué es ahora? Estoy entrando a Yumanji. Ah. ¿Son símbolos? Luna. El chocho este de aquí. Ah. ¡Que iba bien! Estaba en la cara de la Amanda. O sea, en la mía. Ahora este. Ahora este. Pues así a la aventura. ¿Me he equivocado? Que siga el ritmo. ¿Tú quieres que yo siga el ritmo de eso? ¡Mía! 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 ¡No! Que alguien lo grabé con el móvil y lo pasé a cámara lenta. Dale al pausa del VHS. No, espérate. Chinche, te voy a copiar la idea. A ver. Este. 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 El primero es este. Luego este. El cuatro. Cuatro. La luna. Izquierda y derecha. Vale. Izquierda. ¡Me cago en sos, eh! ¡Venga, hombre! Espérate. No. Era. Este. 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 No, si me estoy haciendo la maratónica aquí de la San Silvestre. ¿Cómo que no? Cada vez es distinto. ¿Será coña, no? Me... Pues mira. A ver. Lo he dicho bien. Lo he dicho bien. Vamos a ver. La computadora de Iván. Voy a tirar la computadora por la ventana. Hay que buscar el... El manos. Solía decir que esta sería su última obra. Hay una de las latas del cortometraje. ¿Dónde estarán las otras dos? Vale, tenemos una lata del cine. Y si se buguea el juego... ¡Un revólver! Son balas. Pero ¿qué tiene mi novio en su casa? Es mi laptop. ¡Yo necesito un portátil! ¿Me lo puedo robar de aquí, por favor? En la pantalla se ve el guión de un corto que nunca terminé de escribir. Algo sobre una chica creada artificialmente. No era bueno. Iván siempre fue el talentoso de la pareja. Me está llamando inútil. ¡Un guante! A ver, ¿para qué quiero yo un guante? El vestuario que usamos. Pues mira... No nos da tiempo el until down. Sí, nos da tiempo. Sí. Un montón de libros sobre cine. Los libros de química están aquí. Es manual con mucho consejo por remateriales químicos. Prefiero no tocarlo. No, no toques, hija. No toques. La co... Ha puesto la lavadora... Hoja de tijera. Quizás teníamos que haber visto primero todo esto. Antes de meternos en otro... Pero que ha metido la lavadora esta señora. Yo le enseñé a tomar mate a Iván. Después no podía vivir sin su mate. Recordemos que es un juego argentino, hermanas. Hay algo dentro. Pero no lo van a apagar para abrir la puerta. Pues apaga la luz. Es un peligro tocar esto. ¡Hala! Ah, no. Con el guante. Usa el guante. Y ahora sí. Vamos a ver. Hermana, ¿esto qué es? Ah. ¿Por qué? Pero la tele sigue funcionando. He quitado la luz y la tele sigue funcionando. La pila que tenían que... ¿Había mando? Tengo tanta cara de cansada que no sé si me estoy mirando a mí misma o a alguien distinto. Buena pregunta, Julia. Solo son champús. En este mueble puse mis cosas. Le prohibí usarlo para meter químicos. Pero ¿por qué está enrejado? Necesito una llave para abrirlo. No, sí, espérate. ¡Otra vez la señora! De verdad, hermana. ¿Me estás diciendo que tengo que volver a pasarme todo? Menos mal. Pues mira, no. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Que yo creo que nos va a servir mucho más, ¿no? Hermana, buenas noches. Vaya asusté con San Pedro, coño. Es que de verdad es insoportable esta señora. ¿Esta señora qué le pasa? Entra, sale cuando quiere de la casa. ¿Cómo va esto? Otra pila. Estas rejadoras en el azulejo fueron las primeras señales de que había que arreglar el baño. ¿Y si hay algo aquí detrás? ¿Y si hay algo aquí detrás de...? Pues no. Era demasiado imaginar. ¿Se puede romper? No. Viva ley gente de los dolores. ¿Qué dices, niño? No había un mando por aquí. El mando estaba en el primer piso. Eso era una coña, ¿no? Va al tercer piso con el líquido a despegar el mando y le pones las baterías. Que me toca volver a subir. Vamos para allá, hermana. No, 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 no. A ver. Pero es que me quedan dos, hermana. Que no tengo más. Que no me quedan más. Que no me quedan más. Que no me quedan más. Por las escaleras. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues ya está. Buenas noches. Que descanses. Buenas noches. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Entonces. Supuestamente el mando estaba aquí. ¿Dónde? Aquí. El... Espérate, que sí, que sí, que sí. Espérate. ¿Para qué he consumido esto? Ah, vale. Que esto es para... ¿No? Vale, 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 vale. Ya le puse las baterías. Ahí lo presioné. Espero que la señal llegue hasta abajo. Ahora tenemos que volver a bajar. ¿Qué piso era? ¿El piso dos? Pero es que tengo cuatro señoras ahí fuera. Piso dos. ¿Y por qué no se lleva el mando consigo? Porque no lo puede quitar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Me voy a... Mira. Este. H. Cuatro género alien luna. Cuatro género alien luna. Ahora sí. ¿Y qué ha pasado? Yo para qué disparo. Yo para qué disparo. ¿Y esto qué me ha dado? ¿Y esto qué ha hecho? ¿Y ahora se abre esta puerta? Cinemática, hermanas. Cinemática. Es Keptsu. Hermanas, es Keptsu, ¿vale? Esto es Keptsu. ¿Perdona? ¿Perdona? Va a abrir los ojos. ¿Este es él? ¿Este es el novio? Hija, búscate uno mejor, ¿eh? Julia. Apúrate, todavía estás a tiempo de encontrar... Vale, no es el novio. Se lo llevaron a lo profundo del desiterium. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién sos? Alguien que se cansó de ser pisoteado. Me llamo Sandis. ¿Estás con esos monstruos? No, ya no. Traté de frenarlos. ¿Quiénes son? Somos la relicta. Acércate, me duele hablar fuerte. ¿Quiénes son la relicta? Contactamos a Iván y le ofrecimos extirpar una parte de su alma. La parte que está obsesionada con voz de María Enfermice no le deja vivir. Y lo hicimos, pero Iván fue estafado. Él no sabía que el ritual nos otorgaría un control total sobre su ser. Fue horrible como siempre. Soy una relicta menor, un lacayo ignorado. Siempre fui pisoteado, pero no pude con ellos. Se llevaron a Iván a lo más profundo de este lugar salido de sus recuerdos, el desiderium. Encuéntralo antes de que empiece a consumir su carne. Que es el desiderium. Es este lugar, un efecto secundario del ritual. Cuando se extrañan dentro del alma de alguien, ¿estamos parados dentro del recuerdo de Iván? Sí, estamos en el recuerdo de Iván. Exnovio. ¡Venga, hombre! Pero, pero, ¿qué me estás contando? Hermana, por favor. ¿En serio? ¿Macuba? ¿Pero que esa fue un mal gustifieste? Terminad de contar todo, por favor. Iván. ¿Cómo encuentro, Iván? Tienes que cruzar esta ventana. Voy a caer al vacío. No vas a caer, solo tener cuidado con las criaturas que te vas a encontrar en el paso. Es alguien que es invisible en la luz, invisible en la oscuridad. ¡El señor de la cocina! Solo vas a poder atacarlo si hay luz. ¿Qué son estas cosas? ¿Velas? Esta fue la noche en la que Iván terminó de escribir el largometraje de... Son los recuerdos del novio. Piedra triangular. Algo no me deja levantar los otros objetos. Pero vamos a ver, hermana. ¿Qué tipo de cosas se ha bebido esta señora? No, y si uso esto... No. Piedra triangular. Tiene un símbolo grabado. Enciende las velas. No me deja encenderlas. No me deja. Algo no me deja levantar los otros objetos. No sé el qué. No me deja. Es el de la cocina. Era el de la cocina. Esta pesadilla recién comienza. Gracias por jugar la demo. No olvides agregar el juego a tus deseados. Esto ha sido... La demo de Tenebis Sombra. Espero que cuando salga el juego podamos jugarlo entero. Decidme en los comentarios que os ha parecido. ¡Ja! 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 ¡Ja!